Y en el plan de la patria 2025, vamos de 3 millones de viviendas a 5 millones de viviendas o más. Así que su hora le llegará. Así como dice esta muchacha, el Ismar, ¿verdad? El Ismar Darmelis Quevedo. El Ismar, así como tú lo dices, el Ismar. Hay que tener fe y esperanza. Esperanza y fe. De que llega, llega. La gran misión que llega. Ya 9 millones de venezolanos viven en apartamentos y viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Náguara. 2 millones 300 mil familias. Hay que verle la cara, compañero. Y hacer visible. Yo siempre insisto en esto, Ministro Villarruel. Ministro Jorge Rodríguez. Compañero Jorge Rodríguez. Siempre insisto en lo comunicacional. Siempre. Hay que ver las historias que se viven para llegar a tener una vivienda propia. Y esas historias hay que mostrarlas. La vida de El Ismar. Dónde nació. Cómo se crió. Luego, cómo se casó. Y cómo tuvo ese niño. Y cómo con la esperanza de la vida la revolución viene. Le da la mano y le entrega una llave de una vivienda propia para que esté segura, tranquila con su niño, con su esposo. Entonces, imagínense que pudiéramos contar al mundo la historia de 2.300.000 familias que tienen su techo seguro, su apartamento cómodo, su casa cómoda, y están felices. Eso solo se puede hacer en revolución. Revolución bolivariana. Así que el carnet de la patria tiene que ser el gran sistema cada vez más de distribución de la vivienda en Venezuela. Muy pronto, muy, muy pronto, se cumplen los 90 días, los primeros 90 días del programa y voy a dar sorpresas importantes. Pendientes y vistas. ¿Qué se dice? Pendientes y vistas. Sorpresas importantes. De lo que llamo el factor de corrección del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. He estado viendo todo, aquí, allá, y ahora voy a tomar una decisión para corregir todo lo que hay que corregir y seguir la marcha del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y quiero anunciar los nuevos montos ajustados, esto hay que seguirlo siempre pensando, adaptando, los nuevos montos para mejora de vivienda, ampliación de vivienda, autoconstrucción y adquisición. Y vamos a los factores de corrección, el factor de corrección. Grábense este concepto, el factor de corrección. Para ir avanzando, vamos bien, diagnosticando, pensando, y en un momento dado saco el hacha, y corrijo lo que hay que corregir. Donde la comuna se constituya como el núcleo esencial para garantizar la organización y el espíritu de comunidad. Por ello, todos los delegados y delegadas del primer congreso viviendo venezolano, juramos, les pido a todos mis compañeros pararse de pie y levantar la mano izquierda, juramos ante usted, presidente, ser leal tanto a usted como a la patria. Cuenta usted, presidente, con más de dos millones de viviendos venezolanos. Juran ustedes, compatriota, servir y ser leales a nuestro gigante y a la gran misión vivienda Venezuela. Lo juran. Compatriota, desde aquí, presidente, cuenta con este batallón de dos millones de viviendos venezolanos y desde el Estado Yaracuy, de la tierra, de María Alionza, del Negro Miguel y de todo el equipo que lo ha acompañado, reciba nuestra invitación nuevamente a esa tierra y reciba también nuestro más cálido esfuerzo. Agradecido, le dejo a mi compañera María Jiménez, también delegada del primer congreso, para dar las conclusiones. Muchísimas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez el Eterno! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Que viva la ABB de los viviendos venezolanos! ¡Que viva! Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, colega, camarada, profesor Aristóbulo Isturi, de igual manera, el saludo extendido para nuestro ministro, Villarroel. En primer lugar, yo quisiera darle un saludo feminista, antiimperialista y por lo tanto, revolucionario. ¡Que viva la ABB! Soy miembro de la ABB 13 de abril ubicada en el Estado Lara. Además, hoy asumo el compromiso colectivo de alzar la voz y de extenderla, ¿verdad? La instancia que dignamente representa tras una larga disertación realizada por el movimiento Viviendo Venezolano. En el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para el fortalecimiento del Estado Comunal. En este sentido, nosotros hemos identificado y debatido todos los aspectos necesarios para el fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es por ello que declaramos activar la Contraloría Social como mecanismo de cogestión para la optimización en la ejecución de las obras de vivienda en forma conjunta con instituciones, entes ejecutores y Poder Popular. Potenciar desde los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela la conformación de consejos comunales y comunas como mecanismo de participación protagónica del Poder Popular para tributar a la conformación de 3.000 comunas, reactivar los órganos municipales de vivienda donde los alcaldes asuman la obligación de presidir junto con el Poder Popular y la Gran Misión Vivienda Venezuela la efectiva ejecución de las obras de vivienda y urbanismo. Incorporar a la Comuna como unidad territorial y ente ejecutor de proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Instalación de la Mesa del Buen Vivir bastante debatido en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela a través de la integración de todo el sistema de misiones socialistas para fortalecer el Plan de Desarrollo Comunal. A su vez, promover la instalación de una casa de justicia y paz en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En atención a los municipios priorizados a nivel nacional mediante el trabajo articulado entre el Ministerio Popular para Relaciones de Injusticia y Paz y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Impulsar la autosest... Perdón. Impulsar la autosostenibilidad de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela a través de la obtención de recursos mediante el desarrollo de actividades que generen ingresos. Crear la ruta agroturística de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda. Impartir a las comunidades... Muy importante, profe, a través de las escuelas técnicas de capacitación del Poder Popular Constructor el conocimiento técnico requerido para la buena ejecución y mantenimiento de proyectos de vivienda. Ejemplo de ello, Mi Vivienda Aprender Haciendo del Estado de Yaracuy. Lograr ejecutar y mantener proyectos de la Gran Misión Vivienda de la mano del Poder Popular con la mayor optimización de recursos. Priorizar la adquisición de insumos de la construcción producidos por el Poder Popular para la ejecución de las viviendas. Contribuir a la conformación de espacios educativos elevando los niveles de organización de las bases del Poder Popular para la conformación de la comuna. Sobre esto, sobre la base de la derrota definitiva de un sistema educativo decolonial. Debemos generar espacios de liberación, espacios del diálogo, espacios del debate, espacios de la formación artística, cultural. Desarrollar así actividades de formación o cursos de oficios socioproductivos para crear empresas de producción social enmarcado dentro de las leyes del Poder Popular. Se propone que a través del carnet de la patria los jóvenes estudiantes puedan acceder al programa de viviendas validado por un censo desde las universidades. Crear un fondo comunal con petros y oro para consolidar la autogestión y la construcción de la vivienda. Promulgar la ley de protección social para el buen vivir de la familia, siendo esto una ley que promueva la inclusión. Promulgar a su vez la ley de convivencia ciudadana, instrumento este que trate de manera amplia los distintos problemas de la comunidad. Entendiendo así la necesidad de profundización de nuestras propuestas, nosotros extendemos la solicitud de la continuidad del Congreso Viviendo Venezolano. A su vez, se gobierna así, así, así es que se gobierna así. A su vez, todo esto no llega aquí. Nosotros apostamos a la internos, perdón, a la internacionalización del Congreso de Viviendo. Así es. Bien. Entonces, en este sentido, en el cuartel de la montaña, 4F, a los 15 días del mes de noviembre de 2018, en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Que viva! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva esta hermosa revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el Congreso y los que vendrán del viviendo venezolano! ¡Que viva! Y que viva nuestra gran misión Vivienda Venezuela. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!